Estamos en un vídeo más de Risen 2 Dark Waters Aquí Arpi Man desde Gumnir Games Vamos a hacer la siguiente prueba ¿Cuál es la siguiente misión? La prueba de fortaleza física ¿Estás seguro de que pensaste esto? ¡Silencio, Gucho! ¡Ah, entonces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Lo voy a hacer? ¿ếu un lado con el otro? ¿No? ¿Rose? ¿Dónde está ahí? ¡Vamos pronto! ¡Vamos pronto! A ver, un momento... Vaya maraca... No... Maracay... Esta es la misión... ¡Oh Dios! Pues no está aquí al lado, precisamente. ¡Bones Nose! ¡Bones Nose! ¡Bones! ¡Qué personaje! Es un personaje adorable. ¡Bones Nose! 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 Personaje adorable. Bueno, aquí está el tío... Vaya, aquí está el tío... No tienes esperanza contra mí. Mi espalda va a brindarte. Cuatro. ¿Qué pesado es? Es ve. A ver. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Pero nadie lo ha visto Me siento deshonrado, gracias Qué pesados bones, joder... Bueno, huesos Pesaditos Pesaditos So, may his wisdom Why? It was not mine Now, to you Now, the totem of the ma- Wear it with pride Ah ha, I am glad Here it is Now This thing's got real power There is power in this object Bueno, ahora habrá que darse al otro. Y no sé esto para qué ha servido. Se habrá que ir a la cueva igual. Igual es la llave para la cueva. Escucha, gente. Bueno, nos hemos sucedido. Sí, nos hemos sucedido. Entonces estoy siempre en tu muerto. Toma este reino. Quiero... Lo mismo. Aquí, toma el techo. Espero que tu voodoo sea fuerte y... Escucha, gente. Vamos a mover. A ver, el anillo... Ya está, ya tengo el mando... El modo Monger. Anillo, gloria extra. Una beta de minerales. O sea, tiene una cueva al lado de... De su ciudad en una beta de oro... Y no la han explotado. Estupendo. Suena... ...muy increíble. Tienen betas de minerales, monstruos Pasan todas las familias Una cama, oro, zetas, monstruos y camas y un cofre Bueno, es experiencia esta Trabajador termina No me estás juntando Pobre rata Lo siento Lo que está en posición de he visto algo pero no sé qué Yo hago como que estoy cazando pero no me voy a meter para adentro Y no hay nada Aquí está la cueva donde estaban las arañas las arañas las trachungas Vamos a ver si ahora me las puedo cargar Esta no es la entrada ni de coña O si No, no creo Ni hay muro de fuego Ni nada Lo guardamos aquí porque aquí es donde salía la araña amigable La abuela Y No, 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 tira, para atrás Dios, que la mate Dios, que la mate Dios, que la mate Dios, que la mate Me jurda Me jura Es un satán eh. He equivocado el botón. Le da al botón que es para esquivar para en el azul. es que está para esperar que venga pues no, la tonta tiene que ir ah una fuera te aguardas que la has matado, aunque he matado una ¡No nos cae a su bomba, Rafa! Ah, vale, hay un camino por aquí. Me había quedado Piquet. Ultra Piquet. No me jodas que me he cargado cuatro arañas para navegar. Esto ya me gusta más. Aunque no veo una mierda, pero me gusta más. Aquí tienes que morar a fuego. Todo el secreto encontrado. ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora? El jefe de los... de los de la Inquisición me dijo que avisara si lo veía. Así que eso lo vamos a hacer. O sea, ¿nunca habéis visto a un tío dormir en una cama o qué? ¿Hala, que te digo? Algo de los de la Inquisición... No hay nada más. ¡Estoy no lo dejando de ir. Seguiremos al fondo. ¿Se o lo corren de la inscripción? ¿C langue se apoyando? No y vas a librar. Algo de los de la Inquisición. ¿A qué no haya llegado? ¡Hola amigos! ¡Cascabel legendario! ¡Cascabel roto! ¡Cascabel! ¡Cascabel! ¡Qué cabrón! ¡Garcia! ¡No me gusta! ¡Si todo el Corrientes es García! ¡Estamos confiados! ¡Amigo! ¡Estamos confiados! ¡Estamos confiados! ¡Corrientes es García! ¡Escuchad, gente de Marakai! ¡Que puta! ¡Los Tiwas hablan conmigo! ¡La oscura... ...la oscura... ...la oscura... ...la oscura... ... sea... ...azgo! ¡Vamos a salir a la cueva! ... była de esta... ¡Holo que puto! ¡Que puto, pero a la vez épico! A mí me gustan los... ...los giros... ...de este tipo. Sí, sí, sí. Quiero cabronear. Cabronear. Debo prepararme para la caja. Debo prepararme para la caja. No, aquí la vamos a dejar. Y ahora seguiremos en el siguiente vídeo hasta ahora. ¡Hai, hay!